Oremos, mi amado y buen Jesús, en esta maravillosa mañana, en este dulce despertar, Señor, en este día en que me has llamado para vivirlo con amor para ti, en esta mañana que me habla de tu amor, quiero darte gracias y ofrecerte los mejores frutos de mi vida, alabarte, glorificarte en cada una de mis acciones y ocupaciones de este día, de mis pensamientos, de mis palabras, Señor. Te pido que por tu intercesión de mi Madre Santa me des la gracia de orar con fe, una fe firme y grande, una fe que no me permita dudar, orar con humildad, con un corazón dispuesto siempre a cumplir tu divina voluntad y así poder permanecer en ti, actuar como tú lo harías y llevar a quienes necesitan ese gozo y esa paz que solo tú puedes dar. Gracias, amado mío, por todo lo que me permites hacer, por los dones, por los talentos, por todo aquello que puedo poner para servir a mis hermanos, para servir en tu iglesia. Gracias, amado Señor, por la familia que has escogido para mí, por esa comunidad preciosa que tenemos, Señor, para honrarte, para darte gracias y alabarte con nuestras humildes oraciones. Hoy te pido, Señor, que bendigas a todas las personas con quienes tendré contacto alguno, los que pasen a todos los que pasen a mi lado por la calle, que puedan recibir tu abrazo, que puedan recibir tu amor y tu bondad, Señor. Señor, gracias, gracias, porque eres un Padre bueno y maravilloso. Ayúdame a entender, a comprender y a sentir en mi vida tu mensaje de hoy con tu divina palabra y que yo pueda compartirlo con las demás personas, que lo pueda llevar al seno de mi familia, que pueda guardarlo en mi corazón para meditarlo como hacía la Santísima Virgen María y ponerlo en práctica en mi vida. Yo te alabo, Señor, yo te doy gracias por tantas bendiciones como me has prodigado durante mi vida. Gracias por el techo que me has dado, por la providencia divina que nunca falta en mi hogar. Gracias por la salud, por las ocupaciones, por todo lo que nos permites hacer que podamos hacer todo siempre para tu gloria, hermoso Señor. Amén.